¡Vamos a bailar! ¡Vamos a iniciar con una cumbia que me gusta! ¡Cómo inicia con el cencerro de la vaca! ¡Ahí va! ¡Verraco! ¡Vamos a bailar con el acordeón! ¡Rivo! ¡Llegan! ¡Vamos a bailar con una cumbia para iniciar! ¡La batalla también con la batalla! ¡De la roga! ¡Cholo! ¡Chonito! ¡Para dulce de Ticomán! ¡Ahí va! ¡Iniciamos la organización, Greicy Dix! ¡Para cubano, para venancio! ¡El Rana Lali, la 990! ¡Vuela y el Chimilalera del blog! ¡Llegaron los incorregibles de Gallardo para el Juerito y Carlos! ¡Oye y siempre! ¡Vamos a bailar! ¡Saludos para el Tota! ¡Para Sus Monsas! ¡Para Willy hasta Filadelfia! ¡El Chimilcon y sonidos sin hombres! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡La perra! ¡Que acorde la cumperosión! ¡Andale Chabel y la cueva de los ojos! ¡Venga el acordeón! ¡Paquito y la banda del bosque! ¡Varios sonidos presentes! ¡Para Girardi los amos en la noche! ¡Llegó Memo! ¡Lalito! ¡Sonido de Isloven y presente! ¡Para Moche de la Moneros! ¡Venga! ¡El famoso Julius Doe! ¡Venga el sabor! ¡Llegó la gente del barco de las bujas de Esquepocerco! ¡Andale Audimé! ¡Llegó la gente del barco de las bujas de Esquepocerco! ¡Ya presente con el berreco! ¡Organización MS! ¡Negro! ¡Alma! ¡Hugo! ¡Para Benito de San Petito Calma! ¡Esta noche! ¡Diciendo que hay un granizo! ¡Jorge lo mejor que Dios hizo! ¡Palo Locut! ¡Churpio! ¡Rulas! ¡Gabacho el pichón! ¡Chamaco Juli la mano de la prensa! ¡Esta noche! ¡Andale Audimé! ¡Dicen! ¡Para Angie! ¡Soel! ¡Llegaron los emperadores de la rumba! ¡La cumbia se laquea que se baila suave zona! ¡Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emoción! ¡Llegó el talento tropical! ¡Le enviamos un berracazo de corazón! ¡Baila, baila toda la zona! ¡El comandante bicho es un saludo hoy! ¡Para Colombia! ¡La hoja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mi canalito le está dando de la pincis! ¡Adiós! Seguimos adelante señoras y señores Estamos comenzando saludando a mi compadre Jimmy de la Argentina Está presente con nosotros ya en este sitio ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Al Gracias.